Hola Géminis, Géminis traigo esta lectura con este tarot gitano. Es una lectura diferente que nunca había hecho, a mí me gusta innovar. Bueno, mi ascendente Géminis siempre me pide que haga cosas diferentes para no aburrirme, así que acá estamos. Géminis, te pido porfa que te suscribas a mi canal si no lo hiciste todavía y que compartas las lecturas a tus amigos, familiares y demás, así puedo llegar a mi objetivo de suscripciones. Me falta muy poquito para monetizar, necesito por favor que te suscribas. Se salió el ramo de flores que es belleza, belleza personal Géminis. Bueno, vamos a ver entonces, si estás pensando en alguien, esta lectura generalmente es para ver qué obstáculos hay entre vos y esa persona en la cual estás pensando, esa persona que te quita el sueño. Uy. Bueno Géminis, a ver qué pasa, mirá. Es una lectura con tarot gitano, tarot Lenormand se llama. Acá está la energía femenina, ¿no? Bueno, para las geminianas mujeres generalmente, bueno acá lo que sale es una especie de indecisión y de tomar otros caminos claramente. Un camino encima hacia una transformación, una transformación que te hace ser un poco más flexible ante algunas situaciones, puede ser. Mirá, Géminis, hay alguien en tu persona, hay alguien en tu persona, hay alguien en tu persona, eres un humano. Bueno, Géminis, hay alguien en tu camino, mirá. Sale una energía masculina acá. Y en el medio de ustedes dos salen las estrellas. Uy, qué lindo el fin. Bueno, esta es una buena... A ver, sí. Me da la sensación que esta sí es una buena lectura. Bueno, mirá, sale acá. A ver, a ver, a ver, vamos a mirar. Porque son todas las cartas. Acá está la energía femenina. Si sos mujer, Géminis, yo creo que venís de hacer un viaje o te separaste pero medio en secreto o te alejaste medio en secreto con alguien o decidiste alejarte medio en secreto de alguien de verdad, digamos, ¿no? Se ve claramente que la energía empieza con el agua y el trigo que es un corte medio violento, como abrupto. Es como un corto y libero, ¿no? Como que Géminis hizo esto. Corto y libero, chau. Bueno, una especie de compromiso con la libertad de uno mismo me da la sensación, ¿no? Como decir, bueno, me siento libre acá, no me siento libre acá. Es como que empiezo algo pero desde un modo medio de amor con uno mismo o en un viaje porque encontraste a alguien. Pero, mirá, realmente alrededor de esta energía femenina se ve como un movimiento hacia un lugar que medio es nuevo, una casa nueva. A ver. Me vuelvo loca, Géminis, porque en la lectura anterior había salido que estaba medio en una situación de, ¿cómo explicarlo? Mucho trabajo. La torre que sale acá abajo de esta mujer, ¿no? De esta energía femenina, primero que sale al lado de la casa. Entonces es como que veo a alguien que está muy encerrado en la casa, ¿no? Con energías, con ganas de encontrarse con alguien, pero hay como una especie de obstáculos. Geminianas mujeres tienen a la vista a un hombre muy bien posicionado económicamente. A ver. Un hombre muy bien posicionado económicamente que inclusive hay chances de que se comunique con... De todas maneras creo que Géminis está realmente metido en otra cosa. O sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, Geminianos masculinos, ya te digo, la mujer acá, la persona, si estás pensando en una mujer, esta mujer está indecisa, es una persona que es media volátil, es una persona que le cuesta un poco comprometerse, digamos, ¿no? Y si sos masculino... A ver, vos también tenés esperanzas en tu mente, también tenés esperanzas de... Pero me parece que las esperanzas son más económicas. ¿Qué decirte, Geminis? No sé por qué siempre me sale una energía medio similar. Acá hay una persona, la familia, la niña, el jardín... Sinceramente creo que Geminis está pensando mucho en alguien. Por una cuestión económica, hay un hombre bien posicionado económicamente. Un hombre que hay muchas posibilidades de que haya tenido algunos vicios o algunas cuestiones... Un hombre como que estaba oculto, digamos, ¿no? Como que no daba lo mejor de sí. Mujer femeniana me da la sensación esta, como que si estás pensando en un hombre, este hombre no daba lo mejor de sí. Como que no podían brillar juntos o como que no daba el 100%. Y vos te dabas cuenta de esto. Vos, Geminiana, igual tenés esperanzas con este hombre. Tenés esperanzas con este hombre. Sin embargo, creo que como te hace dudar tanto, porque como que no lo da todo, hay muchas posibilidades de que vos tomes otros caminos, inclusive que empieces a estar con otras personas. Creo que había salido algo similar en algunas lecturas. Pero jugando, o sea, el corazón... El corazón está ocupado, digamos, ¿no? No es que veo Geminis solo, sola, sino que veo Geminis con esperanzas de algo. Pero si no sucede, lo voy a ir a buscar por otro lado. Esa es la sensación que me da. Sobre todo Geminiana es mujer, ¿no? A ver, Geminiano masculino... A ver, si sos mujer, este hombre tiene sentimientos. Es alguien sólido y estable. Tan estable que aburre, sinceramente. Geminis necesita divertirse. O si sos vos Geminiano, estás aburrido. Es como que cuesta abrir la puerta para ir a jugar. Y mira, sinceramente sí me da la sensación que la energía masculina acá está pensando mucho más en la plata que la energía femenina. La energía femenina tal vez quiera hacer un viaje y en este viaje se desconche un poco el asunto. Bueno, o un alejamiento o separarse o hacer cualquier cuestión, ¿no? El amor está, o sea, sinceramente yo siento que la energía masculina acá está más enamorada, ¿no? Hay un hombre que piensa en el dinero, pero... O que ama al dinero, ¿no? También me da la sensación que hay gente que como que está más concentrada en el trabajo de los amigos que en tener una relación. Si estás pensando en un hombre. Esa es la sensación que me da. A ver, si sos hombre, esta mujer, ya te digo, está ahí como queriendo dar vuelta a las cuestiones. Pero bueno, geminianos, geminianos. La lectura sale así, ¿no? Las nubes, escoba y látigo, carta y zorro. A ver, ya te digo, Géminis, si estás medio aburrido o aburrida, hay mucha posibilidad de que se contacte con gente a través de redes sociales o que juguete con gente a través del trabajo. Sí, veo que si están en pareja o pensando en alguien, sí hay esperanzas, hay movimiento, pero está aburridito el asunto, ¿no? Hubo alguien acá, creo que un hombre viene de atravesar una depresión o esta persona que no brilla al 100%, ¿no? Pero sí veo que cuando la mujer se, por ejemplo, la energía femenina acá, se da cuenta de que esta persona no lo da al 100%, se aleja, ¿no? Y ahí es cuando el hombre se enfoca en sus cuestiones y la cuestión termina enfriándose realmente. Creo que esto es lo que pasa entre ustedes, Géminis. A ver, consejito por Géminis. Nostalgia. La confirmación. Oye, comunicaciones. Amistad. Sí, ¿viste? Y prudencia. Bueno, Géminis tal vez está muy desconfiado o desconfiada de algunas cosas que le digan a algunos amigos o amigas. Bueno, yo creo que acá, sinceramente, para los que están solos o solas, hay un tema con que se estuvo triste realmente, de verdad. Esto que decía, ¿no? Como que la alegría no era al 100%, como que costaba un poco meterle un poco de buena onda, ¿no? El corazón está como más puesto en las relaciones sociales o en el trabajo o en sociabilizar para obtener alguna cosa. O mostrarle al mundo que son felices y en realidad no están así, ¿no? El zorro siempre es como uno se lleva el pan a la mesa. Pero acá, a ver, la confusión trae pelea, la pelea trae que puede meterse gente en el medio. Creo que yo ya lo había comentado a esto. Sobre todo cuando vos te enfocás mucho, si estás pensando en alguien, ¿no? Te enfocás mucho en la cuestión económica. Otra persona se te aburre y se te va. O sea, hay gente que no piensa en el trabajo todo el tiempo. Entonces le quedas pasión en su vida para pensar en otras cosas. Y ahí es cuando se puede meter gente, Géminis. Así que también puede pasarte a vos esto. Bueno, Géminis salió entonces como consejo. La nostalgia, la confirmación. O sea, ¿se confirma que realmente está tristoña el asunto? De hecho, bueno, algunas personas me hablaron por privado para comentarme cómo les venía yendo. Les pido por favor que comenten, aunque sea algo en el video, por una cuestión de algoritmos sobre todo. Bueno, acá llega confirmación de que realmente está triste el asunto. Y de que, bueno, hay que comunicarse con amigos prudentemente. O sea, si vos lo estabas dando todo, juntándote solo con amigos o amigas, es cuestión de meterle un poco más de onda también a la pareja. Porque esta es una lectura sentimental. Entonces puede ser que haya amigos en el medio, ¿sí? Géminis, compartimos un cafecito. Espero que te haya gustado y te mando un abrazo.